de visitas en las redes sociales, recorrido el mundo, en un rato vamos a ver repercusiones en canales de Estados Unidos, aquí se meten para presentar la cumbia Pascual, que sería en este caso, ¿Cómo me gusta la misa? ¡Y que salga nomás! ¿Cómo me gusta la misa? ¿Cómo me gusta la misa? ¿Cómo me gusta la misa? La hostia, el vinito, la birra y la pizza Ahí va, solo de monaguillo En vivo Están buscando pecador El que no hace palmas, botón ni pecador El que no se mueve, no liga absolución Este es el ritmo del momento, lo dice el viejo y el nuevo testamento Las simonjas en pleno movimiento, se baila en la disco, se baila en el convento Olé, 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 olá Olé, 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 olé Si vos te crees tan pillo, hacete monaguillo, si vos te crees tan pillo, anda pa' la capilla. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Oh, Francisco primero, en su sentimiento no puedo parar. Este ritmo clerical le cabe al obispo, le cabe al cardenal, meta cumbia y bendición pa' todos los pibes que busca redención. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. ¡Vamos! Oh, Francisco primero, en su sentimiento no puedo parar. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. ¡Todos en casa! Oh, Francisco primero, en su sentimiento no puedo parar. Olé, 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 olá. ¡Chau!